esa felicidad, esa conformidad me gustó bastante, o sea yo soy una persona que pues al ver la película yo lo que quería era que ella se casara lamentablemente no fue de la manera en la que deseaba que era que ella se enamorara pero ella se casó por lo que en cierta forma estuve feliz pero triste triste a la vez porque ella no es su papá y la última escena realmente me partió el corazón debido a que se mostraba como el papá a pesar de que estaba dispuesto durante toda la película que ella se casara tuvo como por fin ese momento de reflexión de caer en que bueno ahora si estoy sola, ahora de verdad no tengo a mi hija una película hermosa que realmente sabía cómo mostrar los sentimientos de los personajes sin necesidad de palabras, sino simplemente mostrar la cara de los personajes hacer acercamientos eso lo decía todo es muy bonita no, para nada para nada para mí la escena más bonita fue cuando ella aparece vestida de novia yo estaba, Dios mío no se necesitan colores tuya a la vez o sea, y cuando después que yo estaba viendo un video que al lado de la película y mostraban a color estaba qué desastre qué desastre no es para nada lo mismo en blanco y negro es mucho mejor ya no no realmente realmente a mí me gustó cómo introducieron el tema del matrimonio y cómo llegó a un punto en que tú uno como espectadora al menos a mí me pasó yo estaba harta de que le estuvieran diciendo que se casaran porque la verdad es una problemática que aún hoy existe ¿cuándo tú vas a casar? ¿y el novio? ¿para cuándo? tú estás muy tarde ya para eso entonces ¿cuándo tú vas a casar? mira te vas a quedar jamona que así yo quiero otro o sea yo creo que es un tema que todavía o sea es un tema familiar y de la sociedad que todavía no ha cambiado entonces siempre hay una edad que tú llegas que la mayoría de las mujeres llegan y se lo viven repitiendo que ¿cuándo tú vas a casar? que si yo quiero otro papá y entonces en la película te vas a bajarte le estuvieran diciendo oye cásate que si yo quiero otro entonces ella cogió la excusa del papá porque es una excusa realmente de que no porque el papá se va a quedar solo que si yo quiero otro porque ella no se quiere casar es una excusa nada más ella está acostumbrada así para mí fue una excusa no sé ella está acostumbrada a que él está con el papá y no quiere salir de su pequeña burbujita porque uno no quiere salir de lo que le acomoda o sea uno quiere estar en lo que lo acomoda pero el papá también es otro que siéntate aquí algo que yo te digo a ver incluso con la amiga de ella que se estaba sentando y el papá así que mira siéntate aquí no más cerca o sea como que el típico ¿cómo lo digo? es amable sí es un buen padre según ella digamos pero es como tú tienes que casar y tienes que ser buena esposa él no tiene que ser un buen marido tú tienes que ser una buena esposa y se lo recalca mucho eso y entonces él ¿para cuándo? y entonces la amiga de ella que no la logró convencer de casarse ella es la que no me funciona me divorcio porque yo no tengo por qué esforzarme en cumplir yo nada más no tengo por qué ser yo nada más una buena esposa él tiene que ser también un buen marido y si no lo ve pues no voy a yo no voy a hacer que esto funcione sola o sea ella es ese tipo de mujer y ella y la otra el tipo de mujer que con una sonrisita falsa resuelve todo porque esa sonrisa o sea la sonrisa de ahí en toda la película hasta que el papá dijo no bien voy a casa de nuevo y yo ajá pero es que ella no es feliz o sea ella dice que es feliz pero yo no creo que ella sea feliz entonces el papá dice tú tienes que buscar tu propia felicidad pero su propia felicidad yo no creo que ven casarse con alguien que ella no quiere así es por eso es que termina triste la película o sea yo sé que esa es la ciudad de ese entonces que yo sé que no es que esté o sea no era que estaba mal sino que ella como que estaba ella no quería la felicidad de casarse entonces por eso es que ella no va a ser feliz ahí porque ella no quiere casarse ella quiere estar con la gente que ella quiere es que ella lo lo que más quería era complacer a su papá porque al final ella dejó de de decir y hablar porque ella quería como darle paz mental o sea aunque ella no lo pudiera ayudar físicamente ella quería que él estuviera tranquilo que fue lo que él le dijo sí pero él también quería que ella estuviera feliz según su concepto de felicidad porque él se quedó solo porque quería que ella se casara entonces los dos querían la felicidad mutua pero yo no creo que él la quisiera de la manera adecuada para él sí para esa época sí pero es diferente porque él es amable él escucha más o menos el sonido pero no, ¿por qué usted no va a hablar? oh my god pero o sea vamos por pero vamos por oh Dios o estamos teniendo algo mal en la película o mira que no va a hablar no pienso hablar no hace mucho ruido en su casa esto es un podcast no, no tiene que hablar gracias entonces es como el tema yo no sé porque como que No me suena mucho a cuando dicen, no, porque la mujer servirá a su hombre, pero no dicen la parte de, el hombre dará vida por su mujer. Entonces como que nada más tú vas por ser mujer, tú tienes que hacer todo, pero él no se tiene que esforzar porque eres tú que tiene que ser buena. Sí, pero no solamente se trata de eso, también se trata acerca de buscar la felicidad de cada uno y tratar de dársela a las demás personas. Porque si te fijas, la amiga de ella, por ejemplo, ella no era feliz con su esposo y ella le dijo que ahí te fuiste. Ella, Lucía, está con su esposo. Pero ella le dio banda a su marido y se puso a trabajar, aunque yo no quería trabajar. Sí, exactamente. Así mismo ella, a pesar de que era feliz, ella quería hacer feliz a su papá y arriesgaba su propia felicidad y entonces terminaba casada. No sé, y así mismo el papá que era feliz, arriesgaba su propia felicidad para que la hija fuera feliz, a pesar de que, bueno, como que no realmente, no lo terminaron siendo realmente. Entonces, ¿por qué se habrá muerto la mamá? Ahora que yo no pienso. O sea, desapareció, se divorció, lo que sea. Porque él, es que a mi parecer, no sé, él realmente no quería decir que su felicidad, porque si él quisiera su felicidad, así como felicidad, felicidad, de que tú construyes tu felicidad, él estuviera pensando en, ok, ella no quiere casarse. O sea, no, de que construye tu felicidad, tu mamá no era feliz conmigo, ella desperdició muchos años de su vida siendo triste conmigo porque no me quería, pero, no, tú tienes que hacer exactamente lo mismo. Yo sé que tú no vas a ser feliz con él durante un grandísimo tiempo, pero de todas formas, porque tienes que hacerlo porque tienes que ser una buena esposa y ya tú estás en edad de casarte, ya tú estás saludable, tienes que casarte. Es que yo sabía, es que hubo una escena tan rara, la escena en la que ellas estaban hablando, que decidieron tomar el té y luego, y luego entonces, de verdad, bajan y toca la campana y entonces la manera en la que ella toma algo y luego sube y se queda ahí. Eso estaba rarísimo, como yo estaba, algo pasó ahí y ustedes no me lo quisieron mostrar. Entonces se sintió así como... Ella se desenvuelve mejor con la mujer, y es como que él tiene, ella tenía un tipo ahí, durante mucho tiempo, y todo el mundo pensaba que ellos se iban a casar y seguro, él se comprometió, él le gustaba a ella, por eso se comprometió con la otra, porque esta tipa, es que esta tipa, no, yo sé, entonces quizá lo de saludable era porque todo el mundo sabía que ella era lesbiana, y le metieron algo de eso, de eso, cosa de, para cambiarte la sexualidad. Y después, no, porque ella está saludable, vamos a casarla. Esté fuerte, la verdad. Ah, es que ella era lesbiana, y quería, y que no se quería casar por eso. Por eso es que te digo, o sea, ella no es que, ella estaba cogiendo la excusa de su papá, era realmente, para mí. No es que, no es que ella, era puramente, no, que yo era... Es que ella estaba enamorada de su papá, en un momento, al principio, yo pensaba... ¡Nota, sí! Yo me quedé como, esto está demasiado raro. Ajá. Pero después yo le llegué, porque después yo dije, mira Tina, no puede ser porque ella hizo exactamente lo mismo con el otro pana, que ella dijo, tú eres sucio por casarte de nuevo, o sea, es por eso. Después yo le llegué, y yo dije, no, es que ella hizo exactamente lo mismo con el otro, pero no podía que ya sea con él, porque es su papá. Y después ella se dio cuenta, ok, pero no es tan malo casarse de nuevo. Porque ellos son felices. Lo que yo no voy a hacer, porque a mí me gustan las mujeres. Like. Qué fuerte. No, no, el tema no le hice esto, no, no. Es que en un momento, después yo me... Es que en un momento yo pensaba, es que esta tipa está demasiado con el papá, qué sé yo, con el papá, pero después yo me acuerdo de lo que presentaron justo al inicio, que es muy bueno que lo presentaron al inicio, para uno tenerlo pendiente, para no decir, mira, que le gusta el papá, porque por eso lo pusieron ahí, según la parte. Ajá. ¿Pusieron el qué al inicio? Porque le iba a gustar la esposa del papá. Sí, porque ella siempre hablaba muy bien de la mujer, o sea, con la esposa del pana, que se casó de nuevo, y que ella es súper linda, qué sé yo, que lo otro. Entonces... Yo en la esposa estaba como que... A mí me encantó, a mí me encantó la actuación, de verdad, fue como que tan genuino, y era como tan dulce, porque uno como que conociendo y viendo a gente que son como mayores, por ejemplo, con el papá. Y la forma que él reaccionaba, y la forma que él reaccionaba, y como que él era tan como que lento, pero dulce, y como que cuando él estaba viendo como que su reacción, cada vez que él estaba buscando como que ella le gustara al otro tipo. Y él como que buscando, y él emocionado. Eso era como que tan... Es que... Pobre... Te muteaste. Exacto. Era... Era ella. O sea, a veces eran... Tipos de conversaciones, de los primeros planos y cosas, de ellos interactuando. Incluso el papá, que yo sentía como que... Estaba como que... No sé. No me llegaba. Yo sentía como esas pasiones de Hollywood antes. Tipos de actores que estaban intentando no ser exagerados. Estaban como que neutrales. Pero ella, la sonrisa falsa, de verdad, estaba como que... Exacto. Es que la sonrisa falsa es parte de la actuación. Se supone que sea falsa. Yo sé. Yo sé. Yo sé. Yo sé. Por eso estoy diciendo. Yo lo dije al principio, que era como... Ella siempre tenía esa sonrisa falsa en la cara. Entonces, en los momentos que ella se ponía seria, yo reaccionaba por eso. Porque algo cambiaba visiblemente en ella. Y a mí me parecía curioso que la gente actuaba como que si nada estuviera pasando. O sea, ella dejaba de sonreír. Y la gente como que, chill. No importa. Y yo, pero... Mano. Ella siempre está sonriendo. Y no estoy sonriendo ahora. ¿Cómo tú puedes pensar que todo está bien? Es que yo creo que era que la ignoraban, más que nada. O sea, como se le va a pasar. Me daba igual. Me daba igual. Me daba igual. Me daba igual. Por eso que yo estaba... Esta gente no le importa realmente. ¿A quién le daba igual? ¿A quién le daba igual el qué? A todo el mundo. Porque ellos dejaban de sonreír. Y el papá estaba preguntándole, oye, ¿todo está bien? Y ella, ay, seria. Mamá. Y ella le decía, no, sí, todo está bien. Y el papá a mí en casa. Eso. Entonces... No, pero claro que no. El papá la quería muchísimo. Lo que pasa es que él no sabía cómo mostrarlo. Pero él la buscaba. Él le buscaba el lado. Él le preguntaba. Es que al fin y al cabo él pensaba que él estaba haciendo lo mejor por ella. Claro. Exactamente. Porque él quiere cumplir con la sociedad de una manera. Y él piensa que dejando... Forzándole a salir del nido, él está buscando su bienestar. Pero, realmente, él le está costando dolor a ambos. Sí, ya hablamos. Sí, ya concluimos en eso. Lo hablamos antes. Porque realmente... No había llegado. Sí, por eso estoy diciendo. Estábamos hablando como que ellos se buscan en felicidad mutua. Aunque ella, para mí, lo estaba usando como excusa él. Porque Nanu no aclaró ahora que ella es lesbiana. Entonces, ellos como que buscan su felicidad mutua. Oh, yo no sabía ese detalle. Yo no sabía ese detalle. Cuéntame, cuéntame. Eh, el Nanu estaba diciendo que es del guión en el que está basada la película. O sea, la novela en el que está basada la película. Que ella es lesbiana. Por eso... Es que ella no se quiere casar. ¿Cómo se llama esa novela? Nanu, escriba lo de. Por eso es que ella no se quiere casar. Y por eso es que su papá le está buscando... O sea, yo creo que ellos saben ya que ella es lesbiana. Y por eso... ¿Te acuerdas una parte cuando dijeron de que... No, porque ella ahora está sana. La tía. Sí. Porque dije, ahora ella está sana. Yo creo que ya la metieron en un lugar ese de conversión. Pero a mí lo que me daba la impresión es que ella estaba enferma físicamente, ¿no? Mentalmente. Claro. Uno piensa, no, que ella está enferma físicamente. Pero después de que te dicen que ella es lesbiana, entonces te quedas como que sí, verdad. Entonces ella no quería que el papá se casara de nuevo porque ella no aguantaría vivir en una casa con otra mujer porque se va enamorada de la esposa de papá. No. Ay, pero eso suena ridículo. Eso no. Claro que no. Dice, no, no, no. No. Profesor, ven acá. Explique. Pero es que... ¿Qué hable? La escena con la amiga. ¿Tú no te jodas la escena con la amiga? ¿Esto te lo dice todo? ¿Tú no ves cómo ella trata a toda la mujer? ¿Qué parte? ¿Qué parte? ¿Qué escena con la...? Sí, ella se ve mucho más cariñosa y ella se entiende mucho más con la mujer. No, pero cuando ella... La escena en la que ellas tomaron el té. Como después que ella baja las escaleras y la forma en la que ella toma... Yo creo que era la miel y luego sube. La forma en la que lo hicieron todo eso. Te hacía entender que algo ahí pasó y no te lo hicieron. Algo rarísimo. No, explíquenme, explíquenme. Hable por eso, por favor. ¿Qué fue lo que pasó? No podía hablar. Mira, en la escena, por ejemplo, ella siempre está... Cada vez que ve una tipa. No, porque ella es muy dulce. No, porque ella es muy bonita. No, porque es que yo coloco otro. Pa, 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 pa. Entonces, parece que le gusta la amiga y la amiga lo sabe. Y la amiga está diciendo, mira, cásate. Tú nunca necesitas un marido. Cásate, por favor. Cásate. Ya, cásate. Ay, no, ya. Cásate. Qué escándalo. ¿Y esa novela que salió antes del 1949? Eso es heavy, heavy. Por eso es que es tan susto. Es que es tan susto. O sea, tú, si tú decides, si tú te haces loco, tú no te das cuenta. Exacto. Como nosotros. Exacto. Porque es que, mira, para nosotros era que ella estaba enamorada del papá. No. Para mí. No, para mí. Yo no pensaba. Yo no pensaba eso. Mira. Tú porque es lo más pensada. Para mí y para Ana. No, no, no. Espérate. Escúchame. Para mí, en un punto, llegó a eso. Hasta que yo me acordé. Exacto. En un principio dijo, no, porque la gente que se casa dos veces son los sucios. Y después yo me acordé, ok, es por eso. Pero en un principio, hasta que yo me acordé de eso. Y yo estaba. Espérate. No me digas que ella está por el papá. Es que no me diga eso. Yo estaba negada. Yo estaba negada. Realmente. En un principio yo nada más pensé, ese tipo no se quiere casar y ya más nada. Exacto. O sea, yo pensé que no se quiere casar. Yo pensé que tal vez había como un complejito. Tal vez un complejito como subconsciente de eso como que tipo Freud. Pero nunca dije que. El de Electra. Yo pensaba que ella tenía el de Electra. Yo también. Yo más o menos. No. Pero yo asumí que eso era como una, un significado como escondido, pero nada como. Exacto. Eso es. Pero es que después yo me di cuenta que ella está usando el papá como. Es que ella estaba usando para mí. No sé. Es que ella estaba confundida. No, es que ella está usando. Ella sabe que ella es de Viana. Todo el mundo sabe que ella es de Viana, pero. Es que yo no creo. Ella no sabe nada. ¿Quién sabe qué? Yo no creo que ella sabe nada. Por favor. Porque ella. No creo que ella lo sabe. O sea, es que ella estaba sintiendo muchas cosas. O sea, lo que yo entendí. Lo que pasa es que ella lo sabe porque ella es muy falsa. Ella sabe que ella es falsa. Ella no se quiere ver con nadie. Ella lo sabe. La amiga se lo dice. Mira, con esa sonrisita falsa tú consigues lo que tú quieras. Pero lo que pasa es que yo creo que ella sí lo sabe porque todo el mundo estaba diciendo que yo estaba enferma. Entonces ella tiene 27 años. Ella sabe que es y no quiere casarse porque a ella no le gustan los hombres. Es que con eso de la enfermedad, yo me confundí porque yo, o sea, yo como que no sé la enfermedad de la tipa de Noriko. Mira. Porque ahí hablaron de muchas cosas, pero yo me quedé pensando. O sea, ¿quién sabe si realmente la enfermedad era que ella era lesbiana? Y qué le dijeron al papá porque el papá no lo sabe. Y ahí le estaban preguntando a ella de su. La sangre de ella. Yo creo que ella sí la metieron a un sitio para convertir en heterosexual. Y por eso cuando ella volvió dijeron, mira, ella está de más sana. ¿Cuánto ha crecido? Sí. Yo creo que dijeron que ella tenía anemia, manita. Ajá. Y entonces le dijeron que sí. Y quizá incluso en el sitio, porque tú sabes que esa gente ahí adentro sabrá Dios lo que te hacen. Entonces quizá ella se enfermó ahí adentro también. No la presión y qué sé yo, que lo otro, la sangre. Vamos, papá. Sí, esa persona siempre estaba sonriendo. Lo que me pasa es que yo entiendo que se interpreta de esa manera, pero como que el significado como poético de nuevo de la ruptura generacional, bla, 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 bla. Me suena como que mucho más entendible y agradable. No sé, como que... Yo también pensaba eso. El otro me suena demasiado oscuro y complicado. O sea, están las dos, porque acuérdate que la amiga, ella, la amiga, es ese tipo de mujer que hay hoy en día. O sea, no es de que yo voy a ser una buena esposa. Es yo quiero un matrimonio que los dos estemos participando, que los dos seamos felices. Y si no, si yo soy la amiga que estoy dando y me están diciendo mentiras en el noviazgo, pues después yo casame y que me traten mal, yo me voy a divorciar y voy a trabajar porque yo puedo. O sea, la amiga es ese tipo de chica. La otra es la Liliana que está enclosetada. Bien por ella. Que deja que, o sea, que todo el mundo la presiona para que se casen, para que no piense mal de ella y de su familia de verdad. Ok, en medio del caos que yo enteré. Yo no me quiero decir que a mí me faltaron 20 minutos para terminar la película. No sabía ni de enfermedad de lo que estaba hablando, pero ahora tiene sentido. Y lo de la felicidad también tiene sentido. Y lo de lesbiana. Desde que ella dijo la primera vez que no se quería casar y que el pan estaba comprometido, yo dije, ella es lesbiana, pero que es un plazo. Literal. Wow. Es verdad, era el 49. No podía decir que la vi. Cuando llegó la amiga por primera vez que se agarraron de mano y subieron, yo dije, ¿qué? ¿Qué? Todo esto estuvo rarísimo. Yo pensé. Ella le empujó esa habitación, yo no tengo que ver. Sí, sí. Y yo al principio en verdad pensé que ella era la mamá. Yo no sé por qué algo me dijo, como que ella era la mamá o algo así. Pero después que yo vi que se volvieron a juntar y dije, habla del tipo, que parecía un pana. Yo estaba como que, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo raro? El tipo de la cara dijo, tú me gustas. Y la equipa dijo, lo siento. Y yo te veo como bien y se comprometió a otra, pero es que le gusta la pana. O sea, él le sigue gustando, porque le invitó al teatro. Y yo quedó otro. Y entonces la equipa estaba como que, no, porque... También puede ser que simplemente ella no quiera crecer. Y, de nuevo, como pila electra. Como que... Y yo la entiendo a ella, Diache. Como que... Hay veces que me dicen... Perdón, perdón, perdón. Con lo del tipo... Con lo de... Perdón que te interrumpí. Ay, Dios. Pero con lo del tipo, que ella le era ya... O sea, que ellos se llevan muy bien, pero ella como que no quería causar problemas. Él está por ella. Él está por ella. Exacto, él está por ella. Cuando él le dijo... Y tú compraste esas entradas pensando en mí, el padre le dijo... ¡Cien por ciento! ¡Cien por ciento, manita! ¡Cien por ciento, manita! Es que ahí no hay ningún perro. Bye, bye. No, lo siento. No quiero... Claro que la ama, pero... ¿Quién la ama? ¿Por qué se comprometió con otra muchacha? ¡Bien! ¿Y de qué año tú crees que esta película tiene que casarse? Porque es moderna. Todo el mundo... Yo estoy diciendo... Todo el mundo sabe que ella es lesbiana. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo. Menos el papá. Menos el papá. ¡El papá está perdido! ¡El papá está perdido! ¡El papá está perdido! ¡El papá está perdido! O sea, ustedes dicen como que... Sí, ella es lesbiana, qué sé yo. Pero esa gente lo que piensa es que esa tipa se le va a pasar. Ella se casi ya resuelve. Ella va a ser perdida a cambiar. ¡Claro! ¿Por qué? Entonces, no es... ¡Wow! Ella es lesbiana y ya... ¡¿Y de qué? Sí, pero es que... No te vas a ir a un marido. ¿Por qué? Porque tú no tienes marido. Hay que buscarte a un marido para que se resuelva tu vida. Porque tu vida es... Exacto. El marido. Desde que ella tenga un marido ya, ese se va a calmar. Eso se va a resolver. Y cuando ella estaba casando con el tipo, la mujer, la tía... Ay, perdón que estoy interrumpiendo. Pero la tía estaba de que, ay, ya puedo dormir tranquila. Dique tantos días durmiendo intranquila. Ya puedo dormir tranquila. Es que... Claro. Yo la entiendo a la tipa. Una mujer que se quedaba sin casarse, era para la calle que se iba. Exacto. Pero... 200%. Y también ella no trabajaba. Por eso ella le preguntó a la amiga también. Porque las mujeres no las criaban para trabajar. Era para... Exacto. Ellas eran homemakers. O sea, ella era una... O sea, ella amiga parecía una camarera y no nada más lo que ella hacía. O sea, la sonrisa que ella siempre tenía. Ella sabía que ella servía y ya. Pero usted lo mira en la primera escena, que es la ceremonia del té. Eso te lo dice todo. O sea, las mujeres están hechas. Te la crían, eh. Para que sepan hacer la ceremonia del té. Están hechas para ser esposas, buenas mujeres. Ay, señora, me encantó esta película. De verdad que sí. ¿Verdad que sí? Yo sabía que era el papá de ese momento. Yo pensaba que esa era la mujer. A mí también. Fue demasiado. Y el papá también. De verdad. O sea, de la poca película... No, no ya, pero Dios mío. Me gustó pila, me gustó pila. A mí me gustó pila la película, de verdad. O sea, de la película... Sí. Como que muchas veces yo la paro, no sé qué. No, aquí no. Aquí yo la quería seguir viendo. Y yo, sí, guau, qué me interesa. Guau, sí, sí. Sí, a mí también me gustó la película. Pero, o sea, yo la sentí súper ligera también. O sea... O sea, el pacing de la película. Sí. Un ritmo cómodo. O sea, como que, ok, déjame ir sentando a verla. Y me la puedo tirar corrido. Porque, o sea, el tema... O sea, que ella sea... Vuelvo y repito. Todo el mundo sabía que ella era libiana. Pero el palo no se casó con ella para resolverle. Porque ella sabía que era libiana. Entonces no se iba a casar con una mujer libiana. Que es su amiga para hacer la vida imposible. O sea, porque ellos se aprecian. Entonces él la quiere y no se va a casar con ella. Aunque el matrimonio le resuelva la vida. Entonces por eso que ella estaba buscando. Arreglándole matrimonio a esa muchacha. Con gente que ella no conocía. Es que por todas las razones. Ella había que arreglar los matrimonios. Por todas las razones. O sea, es que ella no podía no casarse. Y en Japón... Y más en Japón de ese tiempo. Tú haces lo que hace todo el mundo. Y ya. O sea, incluso los pensamientos de la amiga. Me parecía hasta extraño. Como que la amiga decía así. No, yo no me quiero volver a casar. Yo trabajo. Yo hago esto. Como que hace. Es que ella es. Ella es. El cambio de. Clásico a moderno. La amiga. Para mí. Entonces la otra. Exacto. El cambio. Que se quedó. Como que en el medio. Que no pudo. Porque lo clásico la jaló. Para atrás. Porque se terminó casando. Entonces ella no pudo transicionar. Pero la amiga. Sí. Pero la amiga también estaba diciéndole. Mira. Cásate. Porque ella estaba con la amiga. Entonces dije. Yo no puedo. Yo soy moderna. Pero yo no puedo. Pero en esta situación. Eso es demasiado para mí. Me cásate. Por favor. No fue tan moderna entonces. En ese ámbito. No. Todavía le falta. No. O sea. Las fotos. Yo estaba. Oh my god. Esto es súper bonito. O sea. El diseño de producción. Wow. Estos bellos. 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 ¿Pos modernidad? Ok. Necesitas. A mí me gustó la película. Me gustó más lo que pensaba que me gustaba. Esta película. Una pregunta ¿Que el cine club sea a las 8? ¿Va a ser siempre? Una pregunta así No, mira Esto es porque la gente de mi Promoción de mi trimestre Tienen clase a las 6 Entonces, a mí me gusta Asistir al cine club e hicimos una encuesta Hice Yo me cuento la encuesta Para un largo tiempo Es el trimestre, imagino yo Aunque posiblemente lo demás Quizá el próximo trimestre Lo hagan el sábado en la mañana Sí No sé Se va a poner la votación Exacto, otra votación Es que lo hacían, ni que el sábado de mañana Coge Paint Tech, ves a los películas Ahí, que se inquieta Pero yo me entendía que cuando Cuando volvamos presencial Cuando Dios lo permita Sería lo mismo De que lo viernes Bueno, mija Yo no sé Porque Se sale tarde del cine club En la noche Bueno, guau Está fuerte Está fuerte Y lo taponzazo que hay Entonces A mí me gustaría que fuera O sea A mí me parecería curioso Eso de hacer lo de que nos hablan en la mañana De que ir para allá A ver si tienes que hacer dos películas O sea Dos cine clubes Dos cine clubes En mi casa se limpian No me van a dejar Entonces Sí Yo tengo baile Los sábados de la mañana Del mismo Entonces no puedo Pues de hecho ya Pero eso es por ahora Ay, se va a hacer una encuesta Ya señora No pasa mal Se va a hacer una encuesta Esa y todo eso Ajá Es verdad Yo también quiero saber Porque no era No, pero no A ver Tokio Monocatari No sé qué Yo quiero escuchar No sé Desaparecieron todos los hombres Todos los hombres desaparecieron Literal Yo entré Y yo dije Oh, hoy vamos a hacer Me extraña A mí me extraña Es que esta película para mujeres Esta película para mujeres A ver Yo lo vi con mi familia Y mi hermano y mi papá Se terminaron yendo Oh, guau Yo también me le he leído de todo Porque ellos son así O sea ¿Qué es lo que está pasando? Porque nosotras entregamos Películas para hombres Llenas de acción De disparo Y guau Entonces ellos No se encuentran Es sensible Que hay señora Hay una sensibilidad Que los hombres no entienden Ya eso Yo me soy Oscuro Hombre, ¿verdad? Sí, lo es Lo es Por eso que yo digo Que realmente Si tú tienes sensibilidad Si tú tienes una visión femenina Tú la tienes O no la tienes Porque hay mujeres Que no la tienen Y hay hombres Que no la tienen Se siente diferente Las películas se sienten Otra cosa Ay, ya Y perdón Sin interrumpo Eh, ¿quién es Oso? ¡Ah! ¡Lolazo! ¡Lolazo! Es que ¡Maila! Este ha sido Tu momento excelar En el cine club Oso Era el marido De Norik O sea De la prota Era el marido ¡Lolazo! ¡Lolazo! Oh, entonces Dije Mira Mi amor Aparece ¡Ay, lo veo real! Y una pregunta Mi amor Yo sé que tú quieres salir del clóset Te voy a hacer esta película Para que salga disimuladamente ¡Lolazo! Oye Ustedes Oigan Yo me pregunto Era de este pana El que bebió Bueno, ella no bebe ¿Por qué ella no bebe? ¿Quién no bebe? La protagonista Yo no me acuerdo el nombre ahora No con lo que sé yo ¿Quién? No, Nico Tuvieron un romance Que había prohibido El pana con el que ¿Tú sabes? ¿Ustedes saben de quién yo hablo? Que ella se encontró en la calle Uno quedó amigo de su papá Y ellos fueron al restaurante Y vivieron juntos Ahí había Yo no sé Porque él te ha casado No, no, no Pero ahí Ella aparece más adelante En la película No, eso era No El tiempo aparece de nuevo Sí, yo sé que ella aparece de nuevo Pero ¿qué era? ¿Cómo que la actitud entre ellos? Era muy No, no O sea, bueno Al menos como yo lo interpreté Es que él era un amigo cercano De la familia Y ellos tenían Como esta Comodidad De poder hablar Y de que ella pudiera Dirigírsele así Y que él no lo tomara a mal Yo no vi nada raro Sino que Yo en un principio Sí Pero después yo sé Yo vi que La verdad Todo el mundo se trataba así O sea El papá trataba de ser amiga O sea En general Todo el mundo se trataba Como con esa Con esa Con esa Con esa Con esa Con esa Es que A mí me gustó O sea Esa interacción Porque como que Oye señora Los hombres tienen que ver Esa película Porque esa Esa la Esa la Y yo dije Tú compras Y no Y yo voy a comprar Y tú No Ahora no Vamos a vivir Viva El audio Conéctalo Conéctalo Que se conecte Que se conecte Hermanos Conécte el audio Oh my god Señor Dice que Ya Se estaba conectando Hola hombre Hola hombre Hola macho Hola macho Espérate Es que tú piensas Que no hay hombre Que yo no entiendo Que va a ser Mira bien La mamá quiere escuchar Y ahora lo ponemos A blog ligado Ay que yo le voy a creer Ayer Es verdad Oh wow Una voz de hombre Ese es Bueno Ese es el compromiso Social que tengo No voy a sonar Con una voz Hola buenas noches Bueno Tengo que sonar Claro ¿Qué te opina De la película Por favor? Aunque si Aunque si tuviera Que hacer el papel No No opina Tranquilo No te opina Ok 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 ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo así? De la película De la película Por la cual se hace El cine club El día de hoy Ok Perfecto Muy bien Esa fue la que mandaron En el cine club virtual Bueno Este está más perdido Que el papa Late Late Esa es la misma Yo no he cogido Inglaterra Entonces Julio Dí Creo que Bueno Para mí fue realmente Mucha creatividad Energía Y fue una película Bastante genuina Ok La tipa ¿Qué tú me decías la tipa? Y dice Julio Una encuesta Gracias Date maña Ok Bien Pero me Llegué De agarrar Con O sea Para ¿Qué creo? De la muchacha De la prota ¿De la muchacha De la protagonista? Vamos a omitir Esa pregunta Vamos a volver a la película Que lo estamos citando En fin Excusa la intensidad Julio Nayef Nayef dice Sí, perdón Julio Nayef dice Que él tiene gente en su casa Y que él no ha visto la película Y yo Pues si estábamos hablando Le decimos de qué estábamos hablando Para ponerlo al tanto Vamos a decirle Porque imagina Sí, vamos a decirle Para que después de qué Sé por qué estábamos hablando El de eso Ok, mira Estábamos hablando ¿De qué estábamos hablando? De que la tipa es lesbiana Esa es la primera Sí Por eso no se quiere casar Realmente Porque ella es lesbiana Está por la amiga No quiere que el papá se casen Porque no quiere vivir Con otra mujer Porque va a estar por la mujer ¿Qué más? Sí, básicamente El tema de la película Es la falta de Reconocimiento ¿La falta de qué? Ella no se quiere casar A larga Esa es decisión propia de ella Pero no se quiere casar Porque es lesbiana Exactamente Y ahí salta Julio ¿Cómo esta mujer Y llegaron a esa vaina? Bueno Llegamos a esta conclusión Porque el mundo dijo Ustedes saben que es lesbiana Porque en la novela En la que está basada La película La falta es lesbiana Y la otra Oh, tiene sentido Sí, ok Pero aquí todas pensaron eso Cuando la vieron Simplemente que Brush it aside O sea, aquí todo el mundo Lo pensó Y dijo No, es una película No Exacto No, no Mira Todas pensé que es lesbiana Yo pensé que ella no se quiere casar Porque le gustaba su burbujita Y porque estaba haciendo como la decisión Para ser como una amiga De que yo me caso Con quien yo quiera Si yo quiero Y me divorcio si yo quiero Pero ella como que muy people pleaser Para hacer eso O sea, yo estaba pensando Esa era la idea Que yo tenía en mi cabeza Porque cuando dijeron No, porque yo lesbiana Yo Con razón Ella habla así de las mujeres Literal Señores Yo no le había llegado Y la amiga mía dijo Pero cuando ella subió Era una garra de mano Eso parecía Como que eran ¿Verdad? Oye Hasta ahí ya llegó No, es que yo te voy a mandar Un screenshot A mí A mí A mí A mí No me pareció Tan No.